Música 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 Hola chicos como estan? Bienvenidos a Adiós Música 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 ¡Ay casi! ¡Casi! ¡Casi! ¡Vieron eso! ¿Vieron eso? ¡Hola! 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 Bueno, mi gente, se nos ocurrió una idea a mi hermano y a mí, y es que vamos a estar ahí donde lo ven, allá en esos troncos, y vamos a hacer lo que está haciendo ahora mi hermano. Vamos a jugar con al que más tenga equilibrio, y el que tenga más equilibrio gana, y el que pierda va a ser una penitencia. Que ahora la vamos a decir, pero así, y en un solo pie, con las manos así extendidas. Así que, sin más chacheras, vamos a empezar con este reto. ¡Un, dos, tres, ya! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Dant mór ni que vayas! ¡Y gana su casta! ¡Y guayas! ¡Vaya! ¡Ganel! ¡Espérate, Eri! ¡Eri! ¡Uno, mi gente! Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video No olviden darle like, compartirlo y suscribirse Aquí abajo me empantan a entrar en mis redes sociales Tanto mi Instagram como mi Twitter y mi página de Facebook Aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse Y activan la campanita para que les llegue al tanto cuando yo suba un video nuevo Y ¡Chao, pescado! ¡Suscríbete!